La Pousada California está ubicada en el centro de Canoa Quebrada, a 30 metros del paseo marítimo principal. Ofrece habitaciones prácticas con balcón privado, una encantadora piscina al aire libre y solar room. Las habitaciones de La Pousada California presentan un diseño sencillo y funcional y cuentan con aire acondicionado y televisión por cable. Algunas incluyen escritorio independiente. El restaurante de estilo rústico sirve un buffet diario que incluye una amplia variedad de ensaladas frescas y platos regionales. El bar de la piscina ofrece cócteles. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito y se encuentra a 7 kilómetros de la localidad de Aracati. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias.